Ah, mira, creo que ya Ya, ahí estamos Creo que ya estamos Oye, no traes gorra No, quién sabe dónde la dije, fíjate Es que Oscar salió a la calle He de contarles El sábado salió a la calle Descubrió que todavía estaban Las banquetas, las calles Que el Zócalo Estaba el Zócalo El Zócalo existe Y además había muchísima gente Sí, ahí estaban en la feria de libros Y debes repetir ahora Que la experiencia De sentir La vibra de una multitud Delante es Inequiparable con esta manera Deslucida Y tibia y pálida De la vida virtual No se siente nada, Manu No, pero en la otra Aunque nos pusieran ahorita un retablo de caritas Así de todos los que están viéndonos Si es que hay alguien Por cierto, no sé Debe de ver a alguien Digo, yo estoy absolutamente Que seguro Aunque fueran mil No se siente igual Que si te enfrentas a A cien personas en vivo Ah, no, no, no De ninguna manera De ninguna manera No, no es nada, nada Nada igual Así de caritas Mira, eso Eso Así me sentía yo Bueno, no, no Ya tenemos caritas Para que nos vean Para ya no sentirnos tan de plano No Ya con esto Digo, tan medio amarillos Van a ser chinos Estos canigos Sí, esos han de ser chinos Ahí te ves más formal Ahí me veo más formal, ¿verdad? De hecho también ¿Y de qué platicaste el sábado? Pues Hablé Sobre libros prohibidos Pero más que enumerar De lo que alguna vez Platicamos aquí Ajá Mostré las características De todos los prohibidores Lo primero es que creen Que tienen la verdad Y deben de cuidarla A toda costa O sea Tienen algún dogma Ajá Luego segundo Tienen el poder No importa si es el poder político El poder eclesiástico El poder público El poder El poder de los medios Ajá También es un poder Deben de tener poder Porque no cualquier mamarracho Puede prohibir las cosas Sí, no, no, no Y luego Tienen el convencimiento absoluto De que todos los demás Somos retrasados mentales Sin criterio Y entonces Prohíben las cosas Para protegernos De no caer En las malas tentaciones Y las pésimas influencias ¿A poco? Sí, sí Entonces estuve Hablando como te imaginarás Pestes de lo políticamente correcto Por supuesto ¿Y luego te fuiste a ver A James Bond Que es políticamente correcto? Y luego fui a ver A James Bond Aprovechando la salida Y fue un friasco de película Qué horror Ya mataron a James Bond Es obvio Yo soy admirador del tipo Porque fíjate que desde niño Lo he visto Desde la primera versión Y he pasado por todos los Actores que lo han encarnado Ajá Y este último Pues no me parecía Del todo El mejor Pero De todos modos Se mantenía un poco En la línea Y ahora sí La película El guionista Era verdaderamente aburrido Las escenas predecibles Medio complicada la película En algún momento O sea El cliché Que funcionaba también Por lo menos para mí Lo cambiaron Y lo volvió un padre De familia O sea Es un James Bond Domesticado Ahora Eso hay que Yo te lo decía ahorita Antes de que entráramos Al aire James Bond Estaba condenado A muerte Sí Es necesario Por lo que Por lo políticamente correcto Tienes razón Exacto O sea Alguien machista Que se anda ahí Tirando a las chamaconas Sin más ni más Sin decirles Agua va O sea Paz mano Le cae a todas No dejó una pa' comar Bueno hasta un hijo tuvo Lo cual es una contradicción Porque lo único Que él no quería Era tener familia Bueno yo tengo esa impresión Pero no Nunca lo traté de cerca Pero creo que no 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 se le atujaba No se le atujaba Como incompatible Sí Entonces No Entonces Políticamente correcto Muere Ahora Tú piensas Que lo de Bond No es tan serio Bueno no Eso Final No Si es serio No Me Me rompieron mi ilusión Yo te puedo dar una peor A ver Pa' que Tu ilusión Perdón que lo diga Validece Junto a esto No creas que es mala fe El otro día Cuando yo salía todavía Es decir Antes de la pandemia Así como hay Antes de Cristo Y después de Cristo Ahora va a ser Antes de la pandemia Después de la pandemia A P y después de P Exacto A P y después de P Esto Algunos años antes A P Este Iba yo ahí Por la calle Y vi uno de estos Cartelotes que ponen Arriba de los edificios Los espectaculares Anunciando una película Que yo dije No vuelvo a ir al cine ¿Por qué? ¿Qué era? Se llamaba Gretel Y Hansel Cuando ves Gretel y Hansel Tú dices Ya se jodió Ya 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 subió Ni el título Lo respetan Para que pasen Las damas primero Exacto Y un título De perdón De más prosapia Que 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 mon O sea Los grimpos Un poquito más viejos O sea No no Y durante Qué sé yo Casi 300 años Los grimpos Todos sabíamos Que era Hansel y Gretel Pues ni madre Ahora es Gretel y Hansel Parece que Hansel En la película Era como Eunuco No me digas Si no no Yo supongo Que era una Chichincle De la Gretel No no Ni entré Pero estoy seguro Que era una Chichincle De la Gretel Entonces Acá en la de Bon Para que De hecho Un quemón A ver Bon ya está Grande retirado Lo van a buscar Para una misión nueva Ajá Y ya lo reemplazaron En su chamba Ya hay otro Nuevo 007 ¿Y cómo crees Que es? ¿Mujer? Sí ¿Qué más? ¿Tiene una sola ceja Como Frida Kahlo? No 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 Pero es Afroamericana Hay que decirlo Apropiadamente Y Afroamericana ¿Qué quiere decir? Yo nunca he acabado No me puedo referir A su complexión Porque incurría En una Cosa Equivocada Tendría que decir Que es Una mujer Cuyo peso La pone en peligro ¿O que tiene Reto de delgadez? No 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 Más bien Con Con sobrepeso De De competencias Diferentes Entonces Es una tonina Para decirlo Más o menos Sí 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 Y es experta En karate Pues no se nota Que se mueva Con gran agilidad Durante la película Y se le deja caer A los malos Me imagino Y el malo Tiene un papel secundario Más que nada Funciona Para mostrarte Es totalmente Prescindible El pobre James Bond Lo sustituyeron Rápido Y además El jefe Le tiene más confianza A la negra Digo Perdón A la afrodescendiente Perdón Perdón Se me salió Se me salió Es que cuando yo era chico Había negros Ya no hay Y además Muchos dicen Yo soy negro ¿Y qué? Pero si es mujer No puede ser negra Tiene que ser afrodescendiente Pues mira Mejor pasemos Al afrodisiaco De las lecturas Bueno Dame un chisme último Ya viste A ver ¿Qué pasa? Ese es Ahorita que Tú lo sacaste a colación Con Con la Gordis 007 ¿Y cómo se llama? 007 No 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 O 00 Mira Seguramente Le habrían puesto 007 Pero Este Prefirieron utilizar Los números Los números Así 007 Y entonces ya Es bigenérico Ah eso sí A lo mejor Oye Bueno No Ya no puedo preguntar Entonces sí Ya caeríamos En la incorrección Política Absómita Pero te iba a preguntar Si tenía Preferencias sexuales Especiales Porque ya No Pero si hay un abanico De orientaciones En la película Para que estén Todas las modalidades Representadas Te digo que agarraron Así como el cartabón Para cumplir Con lo políticamente Correcto Y fueron Palomita Palomita Y que no quedara Un solo error Pues ya está Como lo de los cómics De Canadá No sé si lo viste No ¿Qué les hicieron? Hicieron Quema de cómics Y de libros En Canadá Hace Hace como quince días Digo poco más o menos No Ponle tú quince Veinte días Algo así No me acuerdo Total Era domingo Para no variar Pues resulta que En Canadá En una provincia Supongo que hay Por el círculo Poladártico Que no tiene nada Que hacer Porque es un lugar Que tienen que hacer Es una estupidez Por los cuatro costados Descubrieron Que en las escuelas Los niños Leían cómics Y que esos cómics Estaban en las bibliotecas Escolares Y eran de cosas Verdaderamente abominables Por ejemplo Estaba la Pocahontas Esta es la de Disney Pues yo 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 recuerdo Haber visto La Pocahontas Pero no me acuerdo Ni de qué se trata La vi Cuando pues tenían Era mocoso Pues la Pocahontas Ya no No rifa Porque es una Nativa americana Que es vista Como símbolo Como objeto sexual Yo De eso sí No me acuerdo Palabra O sea No me acuerdo Que haya pasado Nada No tenías la mentalidad Tan sucia No No Creo que no pasaba Como los sensores actuales Sí No pasaba De un casto beso Con un güerín Eso sí Me acuerdo Que sea un picorete Con un güerín Pero no se veía Que el güerín Fuera así Como muy acá Muy malo Muy machino Un picorete Pero bueno Por esa razón A la hoguera Y los quemaron Quemaron Ese no sé si te acuerdas Digo Alguien se acuerda Yo sí lo recuerdo A Luqui Luke Luqui Luke Sí ¿Cómo no? Sí me acuerdo Salía en la tiras cómica De algún periódico Exacto Y era un vaquero Que fumaba cigarros chuecos Para decirlo Claro Pero tenía un ayudante Que para no variar Era Un ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice ahora Un indio Americano? Un indio gringo Con Jojo 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 Pues no creo que se pueda decir Piel roja No se puede decir Piel roja No se pueden nombrar los colores El rojo también es como Denigrante Denigrante Bueno pues un Un cigux Pues sí digamos Un cigux Eso se oye bien Un apache mezcalero Eso sí existieron Y no es de mérito O sea Una parte tenían bien ganado El apellido Y entonces Este Por razones Del indígena en cuestión A la hoguera A la pira Y mandaron a la pira Todavía no entiendo Ese sí No entiendo ¿Por qué? Asterix No me digas Pues era un Un dibujo ahí Sin Es que estaba muy chaparrito O el otro estaba muy panzón O Belitz estaba panzón Uf No sé La verdad no sé por qué O sea No tengo la más remota idea Ahora Yo pensaba Mandarle a los canadienses Perdón Y ahorita ya le entramos en el tema Una dotación del Chanoc ¿Qué es? Sí, era Ilegible Hoy Hoy lo han de tener Como pornografía pura Hace unos años Acuérdate que Pues Prohibieron El Memín Pingüín O Pingín Pingín O Pingín Porque no llevaba diérices No sé cómo se diga Pingín Dicen que se dice Antes le decíamos Pingüín Y todos Nos entendían Por refaz Sí, todos entendían Por refaz Oye Y la rarotonga También Yo me imagino Uy, esa no creo que ya Circule Aunque sabes que sucede Como siempre hay una especie De subcultura Donde pasan cosas Que no son revisadas Porque solamente Clavan el diente Sobre los que tienen Cierto Cierto prestigio Se destacan Se destacan Por alguna cosa Si no No les llaman la atención Claro Un cualquiera No es objeto De linchamiento Entonces me imagino Que Deben de seguir En el En el mundo De la clandestinidad Funcionando un montón De pasquines Pues sí Eso debe de haber La rarotonga Yo me acuerdo De la peli Digo Tú veías James Bond Yo veía La rarotonga Yo digo ¿Qué a quién Pues no? Y el El tipo La daba Una vedete Que pues sí Tenía más o menos Las partes Mullidas Del tamaño De la Rarotonga Del cuento ¿Cómo se dicen Partes mullidas Ahora? Pues digamos Que De formas Turgentes De formas No Pero Turgente Tiene un dejo Machista ¿U qué? Bueno Pues No vais a decir Que estaba bien Potable O que estaba No No Nada de eso Digamos que con Diferentes Señalamientos Ya más o menos Damos la pista Ah con Señalamientos Prominentes Eso Con señales Prominentes Pero había un problema La vedete En cuestión Era 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 Blancucha Entonces La embadurnaban De un De un color Café Tabaco Y le ponían Una peluca Así A la rarotonga Pues Como Como de Michael Jackson Cuando era Chino De Jackson Five Absolutamente Motown Y se echaba Unos bailazos Ahí Nunca entendí De qué se trató La película Porque la mujer Se la pasó Bailando A la menor Provocación Llegaban los malos Bailaba Llegaban los buenos Bailaba Era una mujer Que tenía una cosa Ahí como un Zambito Muy 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 Pronunciado Pero bueno Abandonemos Lo políticamente Correcto Hoy Perfecto ¿Qué onda con los manuales? Vamos a hablar de manuales Sí Hablemos de manuales ¿Con quién empiezas? Soy yo Pues Déjame echar Un Un paso adelante Órale Va Yo sostengo Que son buenos Y por qué Por una experiencia Personal Tú No lo sabes Del todo Pero yo fui Una especie Como de niño Feral Ajá O sea Soy silvestre 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 Me crié solito Ajá Cuando debían Haberme cuidado Más bien Yo cuidaba A quien Debería haber sido Mi cuidadora Ajá Y entonces Pues tuve Muy pocas orientaciones En la vida De eso De ir descubriendo Por mí mismo Todo Me tardé un montón Cuando terminaba La licenciatura Eso sí Te lo he platicado Descubrí que había Una cosa llamada Biblioteca Ajá Sí Nadie me había dicho Que había biblioteca No Nadie Uno No puede tener Ideas sin atas De ese tipo Ajá La época De los primeros años De la prepa Ajá Y yo leía A A Nietzsche Muy bien Me leí En ese entonces Pues el Zaratustra Él así habló Zaratustra Y me leí también El anticristo Pero como era Un mocoso Pues no tenía Ningún referente Pero sí traía Un montón de ideas De las que estaba Yo muy convencido Ajá Y me acuerdo De una frase Que hizo que Despertara mi absoluta Simpatía El buen Nietzsche Era una frase El Zaratustra Que dice algo así Como que ¿Quién quiere aún Mandar? ¿Quién quiere aún Dejarse mandar? Son dos cosas Demasiado penosas Entonces como yo Era un holgazán Y además Si estaba en contra De la autoridad Le puse subrayados Y me sentía Identificado Pensando que Nietzsche Repudiaba Igual que yo Por esa frase A los que Quieren mandar Y esa idea Se me quedó Instalada Muchísimos años Ya Más crecidito Con más lecturas Y sobre todo Menos corazón incendiario Me acerqué A algunos libros Introductorios A Nietzsche Uno de ellos Que es muy bueno De ¿Cómo se llama Este señor Que se llama La filosofía de Nietzsche De Eugenio Bueno Te lo diré al rato Pero es un El libro se llama Introducción A la filosofía De Nietzsche Y descubrí Que Nietzsche Criticaba A los que no tenían La suficiente Voluntad de poder Exacto Y estaba más bien Repudiando A todos los Desmayados Que había en el mundo Y entonces Releí la frase Y me di cuenta Que no había entendido Absolutamente nada Nada Que era exactamente Al revés Sí Entonces Pues En carne viva En carne propia Descubrí que a veces Es preferible Que alguien Te Eugenio Finca Se llama Eugenio Finca Que es bueno Que a veces Alguien te dé Un panorama Antes de meterte En una cosa Que parece clara Pero en donde Uno no encuentra Más que lo que uno Trae en la propia Cabeza Claro Los libros Y fue un problema Que tuve siempre Porque Mis profesores Casi todos Todos más bien Me decían Hay que ir a las fuentes O sea Al texto mismo No No a los comentaristas No a las referencias No a los estudios Panorámicos Y me costó Mucho trabajo Y tuve que ir Sufriendo un montón De descalabros Hasta que entendí La utilidad De que alguien Te pinte un marco Y ya luego Con ese marco Te vas a las fuentes Y descubres bien Las cosas Entonces Le tengo Una cierta simpatía A algunos manuales A mí me pasa igual Fíjate Yo comparto eso Digo Eso Tú tampoco lo sabes Pero yo también Era bastante Fera Bastante Bastante Fera O sea No 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 Así como Grandes orientadores A mi alrededor No había Entonces Pues la verdad Es que todo el mundo Me daba el avión Y pues yo vivía feliz Y me pasaba Más o menos Lo mismo Por supuesto Yo entendía Lo que se me pegaba La gana Y andaba por el mundo Diciendo locuras Entonces La ventaja De decir locuras En la prepa Es que el profe Generalmente Es más burro Que tú Sí Exactamente Entonces Como es más burro Que tú El profe Pues ni cuenta Se da De lo que tú Le dices Porque él tampoco Ha leído La fuente Ni ha leído El manual Ni ha leído Nada O sea El pobre hombre Un día Amaneció siendo Profe de lógica O de lo que sea Y dice cualquier cantidad De barrabasadas Entonces En ese sentido Pues sí Sí eran cruciales Yo me acuerdo Así como tú Te acuerdas De este De la filosofía De Nietzsche Yo recuerdo Dos Con un gran cariño Fíjate Hay dos manuales De filosofía No sé si lo sea O no Pero Pero Bueno Tres Fíjate Tres Que para mí Fueron Como la apertura Para entender El asunto A ver Y los leí Cuando no los necesitaba Es decir Yo estaba preparando Mi examen Para ingresar A la universidad En sociología Y decidí Que lo mejor Pusiera leerme Todos estos manuales De filosofía Que estaban Estaban buenísimos Claro Entré Porque a sociología No entra nadie O sea Esa es la razón No 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 Fue muy De bandada En su momento Cuando se acabó El marxismo Empezó a haber Una fractura Ahí De intereses Claro No No A mí todavía Me tocó Cuando había Cierta cola Yo estudié En finales De los 70 En la universidad Todavía el marxismo Bueno Pues el primero Es el copleston Bueno Lo que pasa Es que La historia De la filosofía De copleston Es Muy muy buena Son ¿Qué? Nueve tomos Nueve, diez tomos Algo así Sí, algo así Y entonces Pues están Unos pocos filósofos En los presocráticos Luego Platón Sócrates Y Aristóteles En otro tomo Y ahí va destacando Los principales Y le saca todo el jugo Fíjate que yo Ese es un manual Que recomiendo Sí A mí me gustó Lo publicaba Ariel No sé si ahora Lo sigue publicando Lo sigue publicando Y fíjate que es un libro Que es como Como si fuera una ola De pronto Desaparece De las librerías Ahorita creo que está En periodo De 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 luna nueva O de luna llena Y se fue para atrás La marea Pero luego regresa Y aparecen otra vez Los nueve tomos Ese es uno Que yo recuerdo Con un gusto Verdaderamente sensacional Porque todo era claro Sí Sí, era claro Y además Tenía como Las secciones clásicas Hablaba de la parte Metafísica De la parte epistemológica De la parte moral O más bien dicho ética De la estética De cada filósofo Y te agrupaba Las ideas De una manera Muy muy clara Ahí sí Pero fíjate Que había uno muy malo Que tenía Mucho más difusión En México Y no sé Si la siga teniendo Ya sé cuál vas a decir El de El de Joaquín Shirauma ¡Exacto! Es malísimo Es malísimo Y yo no sé Por qué ha tenido Tanto auge Yo sospecho Que por la competencia Malsana Que le hace Al Copleston El Copleston Es como De este ancho Sí El otro Es un libro gordo Pero son sus opiniones Objetivas Dichas Abuela Pluma Y pues Shirao Sabía escribir Era la poeta Tenía su gracia Sí Pero el contenido Filosófico Pues era bastante Bastante Vacío Ahí sí No, no, no Eso fue horrible Para mí Pero mira Es un Manuel Que tiene un éxito Bárbaro Alguien me decía Bueno, te estoy dando Esta información No es de esta semana Es de hace Como diez años Me comentaba El que era El director Del fomento editorial De la UNAM Que el libro De Shirao Y la Misión de los vencidos Y Misión de los vencidos Eran los dos libros Más vendidos De la UNAM No me digas Pues sí Es que No me explico Porque con la visión De los vencidos Sí creo que Estaba bien Sí Pero este Este le pasó Algo así Como otro Manuelote Que a mí no me gusta Ajá Porque además Es la papilla De la papilla De la papilla Es la ética Para Maduro La de Sabater Y la política Para Maduro Estudio Pior A mí no me gusta Fíjate que Yo tuve que leerlo Con cuidado Y empecé A sentir Que había Una semejanza Muy grande Con un libro Que ya de por sí Era Hecho Ex profeso Para que fuera Facilón Ajá El existencialismo Es un humanismo Esa conferencia Que da Jean Paul Sartre Sí Es el resumen Simplificado Del ser y la nada Ajá Que es un tabique Inenarrable Entonces Sartre En esa conferencia Pues explica Sus principales ideas Ajá Es un buen manual Para entrar en Sartre Y Sabater Se agarra El texto Simplificado De Sartre Y lo simplifica Aún más Lo vuelve Papilla Para niños Para niños Y aparte A mí me parece Digo yo Nunca traté Amador Al hijo de Sabater No sé Si Pero a mí Me da la idea Que Amador No era muy abusado Pues Más que no abusado Creo que no Tenía una buena conducta Eso sí Que no leyó el libro De su papá Pues los buenos No nos tomó Muy en serio Según He leído Alguna vez En el periódico No sé bien El chisme Pero no era bien portado No era bien portado A mí Ese es otro que no Pero hay uno Que a mí me gustaba mucho Que se usaba Eso Lo que voy a decir Es muy rimbombante Se usaba Como libro de texto En la escuela normal Creo que de Milán A ver ¿Cuál es? El de Altiseri La historia Del pensamiento Filosófico Y científico Ah caramba Ese Ese no me lo Ese no me lo conozco Fíjate Es un manual Todavía Me gusta más Ese que el de Copleston Es un poco más breve Cuando digo un poco más breve Son tres tomos Cada uno Que necesitas Pues una beca Guggenheim Para poderlo leer O sea No, no, no O sea Son Gordos 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 Y Pero son Verdaderamente buenísimo Porque estos cuates Bisalvieri Se llama el otro Y Giovanni Reale Hicieron un Cruce Entre Que estaba pasando Por un lado En la ciencia O en la filosofía Natural Por decirlo Así Y en la filosofía Y las van Entreverando Ah, pues es que Eso sí es Interesantísimo Y lo hacen Dedicado Para un alumno De la normal Que esto quiere decir Que ha de haber sido O de bachillerato O de tantito más De bachillerato Lo que no entendí yo Esa parte Sí fue Una de las cosas Que sí creo Que la normal De Turín Lo hayan usado O de Milán Era como Lo que llevaban A la escuela Porque es un chingo Digo Mucho Es un libro Totote Y lo publicó En español Erder Y Giovanni Reale Luego hizo Aparte de hacer Cosas muy serias Y muy Muy acá Hizo un libro Que se llama La doctrina secreta De Platón Que es un A mí me parece Maravilloso Es un libro Nada que ver Con un manual Es todo lo contrario Un manual Él dice Que Platón Todo el tiempo Con esta necedad De que lo que Acabas de leer No sirve para nada Que lo importante Es lo que platicamos Él dice Que sin duda alguna Hay una doctrina Secreta de Platón Que era La que estaba Fuera de los diálogos La que era ahora Sí Aquí entre nos Ajá Y él la deduce Juntando los diálogos Que el proceso Es interesantísimo Con la metafísica De Aristóteles Mira nomás Bueno Déjame decirte Una cosa Lo que pasa Es que En Platón Platón es un Es un filósofo Que se deja leer Con una sencillez Enorme Es de los pocos Que uno puede Leer Sin Sin Con una cierta Capacidad intelectual Normal y ya No necesitas Grandes Asuntos Para entender Una primera capa De significado Pero Los Los Que se dedican A decodificar A Platón Porque hay un montón Centenares de intérpretes Van encontrando Algunas pistas Que sobre todo Están En el Cómo comienzan Los diálogos Te pongo Por ejemplo El Fedro En el Fedro Se habla Mal Del amor Y cosa muy rara Pero para hacerlo Sócrates No Permite Que la conversación Se lleve a cabo Dentro de la polis Se van Hasta Hasta las afueras Digamos No sé Ahora ya Todo está conurbado Antes uno Se podía ir Después de Ciudad Satélite Allí serían las afueras Pero ahora no sé Si Pautitlán Pero hay algún momento En el que uno pierde Terreno De la urbe Ajá Y el diálogo Y el diálogo transcurre En las afueras De Atenas Debajo de un Platán Debajo de un plátano ¿Sí? Entonces todo eso Tiene un significado Como para Y es más Hay veces que Sócrates Cuando está hablando Que en este diálogo Sucede Incluso se venda Los ojos ¿Sí? Entonces cuando Un lector Se fija En estos detalles Sabe Que lo que se está diciendo Ahí No hay que Tomarlo muy en serio O al que de la letra Sino que hay Una como cifra Está cifrado Ajá Entonces sí En Platón Será mucho esto Y hay muchos niveles De lectura Pues ¿Sí? Pues este cuate A mí es otro manual Te digo El de estos dos Que me encantaba Y Además de estos Habían otros Que yo detestaba Aprendí a detestarlos Tarde Pero lo aprendí Tarde Pero lo aprendí Con los manuales Que castigaban A un amigo en común Bueno No sé cómo se diga Pero bueno A un amigo en común A René Viles Favila A él se lo castigaban Sí Sí Pues era nuestro amigo en común Exacto Entonces René Que era verdaderamente Un gran comunista Pero era muy lujurioso Lo cual pues Debe de ser una virtud Era un comunista Me imagino No, no, no Sí Entonces Cuando estaba ahí Cuando llega ahí A la universidad Pues forman ahí Una célula Del Partido Comunista Mexicano Entonces llegaba René Y pues como Todo lugar así Es como un culto Como una secta Pues llegaban Y lo primero que hacían Eran las confesiones De desviaciones Pequeño-burguesas Y entonces Platicaba Platicaba sus lujurias Por supuesto Pero Pero Involucraba A todas las compañeras Entonces decía Acúsome De desviación Pequeño-burguesa Porque le estuve Diendo las piernas A la compañera Fulana Que estaba ahí Por supuesto Y le vi Los pechos A la compañera Pero en gana Y el trasero A la compañera Fulana Y entonces Ya que había confusado Que en realidad Se había echado Un taco de ojo Generalizado Digo No hay más Digo Perdón No, no No sé si dejó Algunas sin mirar Supongo que no Esto Esto es de mi parte Esto Solo yo lo completo Pero de que Si las mironeaba Las mironeaba Y entonces El líder De la célula Que era Si mal no recuerdo Ay, se me acaba De olvidar El novelista Y proletario José De revueltas No, no, no Novelista Novelista Y proletario Hijo de Ferro Cabeleros Demetrio Vallejo No Ahorita te digo Quién era Se me acaba De olvidar Su nombre Pero bueno No importa Entonces le decía Para la próxima semana Como pena Por andar Fisbuneando En el trasero A la compañera Martínez Usted nos va a exponer El capítulo De la plusvalía De la fanacia Y la fanacia Era el manual Uno de los infinitos Manuales De la fanacia Sí No hombre Esos manuales Procomunistas Eran Horrendos 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 Había uno Todavía peor El Nikitim Ah ese es al que iba yo Sí Ese es el El P Nikitim Yo nunca supe Que era P Yo le ponía ¿Cómo se dice? La palabra con P Pedro Pedro No Pato pe, 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 pe pues ya sabes que pelado yo tenía un profesor en la normal, que fue mi hallazgo de los manuales, yo gracias a este hombre los descubrí pues un día llegaba el profesor en cuestión que aunque no lo creas llamabase Júpiter no me digas, eso sí que está bueno no, no, pero, y tenía ocho hermanos más de Mercurio y el último, el más chiquito se llamaba Plutón neta, te lo juro, neta el papá, bueno Júpiter estaba loco, perdón me detengo porque esto te va a encantar los Maciel daban clases allí en la Escuela Nacional de Maestros el papá Maciel el papá de Júpiter Melchor Maciel se llamaba este profesor yo la primera vez que lo vi pensé que era un pepenador que estaba ahí en la normal de fijo yo juraba eso y era un hombre que tenía unos pelos largos con unas canas amarillas toda la cara picada de viruela y un ojo blanco por la viruela luego de eso traía un traje que como de los años 40 con una corbata de estas de los años 40 mugroso, mugroso, mugroso mugroso, mugroso y una bolsa de detergente Doña Blanca con lo cual se acercaba a los botes de basura de la normal y hurgaba y echaba cosas en la bolsa de detergente Doña Blanca yo estaba convencido que ese hombre era un pepenador pues un día llego a clases y descubro que era mi maestro órale era mi maestro y era el papá de Júpiter bueno pues mechón más y el pasó a la historia porque para explicar una vez las enfermedades venéreas sacose el pajarito y rascose los tompiates delante de todos para explicar como los chancros daban cierta comezón era un loco verdaderamente ¿qué profesor estuviste? ahí sí pues es que mira de esas anécdotas había un profe maravilloso en la facultad de filosofía y letras era fraile era era fray Alberto fray Alberto ¿qué se llamaba? a ver si a ver si luego me acuerdo pero era fray Alberto y nos nos daba filosofía de la ciencia y un día hizo la cosa más maravillosa con la que me dejó verdaderamente este encantado empezó a explicar el universo y primero puso a un filósofo que él se había inventado que formaba parte de los sofistas y que decía que decía el filósofo que para explicar el universo extendía su su bastón luego caminaba hacia el bastón y volvía a extenderlo y decía así para siempre y como poníamos cara de que no le terminamos de entender ¿qué demonios sería aquello del infinito? agarró un gis y pintó una raya se fue hasta la pared siguió por la pared se fue a la pared de atrás del salón continuó por la pared del lado derecho salióse por la puerta y se largó para el resto del semestre ya no lo volvía a ver no pero era un tipo que sí valía la pena pero era maravilloso esa fue la mejor clase que me dieron de bulto de bulto yo una que te me tocó así con Carlos Péreda un día entra al salón Carlos y empieza yo dije ¿qué le pasa? ya ves que Carlos tiene muchas virtudes pero hay algunas que no por ejemplo la moda es una de sus virtudes y de pronto se les queda viendo a los alumnos o sea a nosotros y nos dicen yo nunca he estado en uno pero ¿no les parece que aquí huele a burdel turco? ¡Me encantó! ¡Qué finura! ¡Me pareció! y dije ya me ganaste bueno pues Melchor Maciel era papá de Júpiter y los otros planetas era papá de trece hijos con otra que eran los reyes aztecas y así tenía cuarenta y tantos hijos esto es real tiene una variedad ¿no? y además que no solamente qué perjuicio ecológico sino pobres hijos con esos nombres pues el último se llamaba si mal no recuerdo creo que se le puso esperma o espermatozoide o algo así una cosa verdaderamente de no tener madre con los nombres pues este papá educó a Júpiter que era mi maestro que me encantaba porque llegaba y pendejeaba literalmente a todos eran los pendejos literalmente entonces yo pues en esas estábamos y muy bien y nos perpetró el manual de economía política de Nick King qué horror y yo recuerdo que no sabía yo qué pensar porque el primer capítulo lo recuerdo bien lo demás ya se me ha olvidado absolutamente eran los modos de producción que la esclavitud el feudalismo todas esas cosas entonces yo siempre me ha gustado la historia entonces yo decía cómo es posible que toda la historia quede resumida en estas pinches veinte cuartillas o sea no es posible o sea no 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 me daba la cabeza para tanto porque parecía que todo estaba resuelto que todo era irremediable que que ya 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 pues era cosa de sentarte pues era que era el socialismo pues es que mira cuando te agarras de manera fanática una estructura racional no y la estructura racional te dice que el principio y el fin son lo mismo que el sal y la nada son lo mismo o sea cuando afirma la contradicción pues tiene que comenzar por el comunismo primitivo claro dar la vuelta y terminar del comunismo real o no tan primitivo no tan primitivo pues la idea de que volvemos al principio cuando todo era bello y correcto pues es una idea que se le coló a Marx justamente por 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 su visión religiosa del mundo claro y y todo era con treadas entonces que remedio como si había agarrado a la dialéctica y había presentado la historia como una como una especie de panorama de buenos contra malos ajá pues tenían que terminar en el bien y en el bien era el comienzo y ya se cerraba el ciclo entonces era muy facilito vamos estaba muy bien pero a mí me causaba un gran pesar lo único que le agradezco a este salvaje si lo agradezco como no tiene su nivel es que junto con el Niquitín nos perpetró un libro maravilloso la isla de los pingüinos la de Anatoly France no me digas que es una maravilla bueno esa es una belleza es una belleza entonces yo nunca pude entender cómo era posible que un hombre tan cuadrado tan hecho con los manuales de la academia de ciencias de la URSS pudiera leer la isla de los pingüinos que es uno de los libros más bonitos que hay bueno a mí estamos de acuerdísimo ese santo ese santo Mave ese santo Segatón que se va y como como pierde el rumbo se va a catequizar a lo que encuentre y el diablo que es su su acólito o es un es un cura y lleva a su sacristán pero el sacristán es el diablo entonces te acordarás que al principio Dios le entrega una balsa gigantesca de piedra que lo anormal es que flote porque verdaderamente es enorme entonces el sacristán le recomienda oye y qué tal si le ponemos una vela y un timón y dice no 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 el santo Mave dice no 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 porque es ya un milagro que nos doyó y fíjate el argumento el sacristán le dice bueno también te dio los ojos y no se te corregiría la vista con unos lentes y termina convenciéndolo de que le ponga timón y vela y es cuando se va a perder y llega a la isla de los pingüinos y los empieza a bautizar es una belleza es una belleza es toda la historia de Francia por cierto exacto pero la maravilla es que convivían estas dos chifladuras en este tipo no 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 nunca entendí y luego convivían así cosas muy raras si mal no recuerdo nos dio a leer creo que dormir en tierra también de revueltas junto con un manual de Marta Harniker entonces las combinaciones eran para que te volvieras esquizofrénico y sin embargo pues yo tomé la decisión de que él tenía buenos gustos literarios y que lo demás había que ignorarlo es de que ahora hay una hay una beta de libros interesantísimos para los que no somos expertos en en un montón de materias que son los libros de divulgación científica que en el fondo funcionan como manuales sí 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 es un manual con con un dejo más sabroso hay algunos que son escritos por los por los que están protagonizando los avances científicos en la física o o en la matemática que que a mí me encanta leerlos y están casi todos ellos publicados por crítica en la colección Dracontus esa es una colección maravillosa maravillosa te han tenido un un instinto para para sacarlos y fíjate que también la metatemas de es una colección muy muy buena de divulgación científica ahí viene un manual de los más divertidos que yo he leído cuál a ver el de Marcelino Serejido se llama teoría general de los hijos de puta ah caramba y es un libro prodigioso es un libro de biología ajá y en realidad se trata de de cómo en la naturaleza hay algunos individuos en una especie que son unos hijos de puta y están condenados a ganar lo que pasa es que fíjate que hay un modelo que crearon los que se dedican a la teoría de juegos en que meten distintas cómo llamarles distintas células cibernéticas que tienen distintos comportamientos por ejemplo una que siempre pase lo que pase ayuda otra que siempre pase lo que pase no ayuda y luego unas que ayudan siempre y cuando antes las hayan ayudado o ayudan si si no las ayudaron se tardan dos o tres veces en ayudar y no ayudan las anteriores ajá entonces echan a funcionar esta máquina y un poco para ver cómo fue necesario que que hubiera cierto espíritu de cooperación entre los seres vivos y terminan sobreviviendo solamente dos el que siempre ayuda y el que no ayuda nunca y luego nada más queda el que no ayuda nunca y se acabó se acabó sí sopas mira eso que estás diciendo a mí es una es una idea que me ha me ha obsesionado pero muchísimo muchísimo oye pati no me regalas un café perdón que te lo pida por por pero es que no me puedo parar ya ves por no usar pantalones en estas pláticas no es que si me paro me van a ver los calzones entonces no puedo pararme entonces esto no puede ser pero pati que es la encargada de producción me va a ayudar bueno entonces fíjate que una una de las ideas que a mí me me obsesionaba mucho con esto de la ayuda no ayuda si ayuda o no etcétera contrario a lo que dice Marcelino es este señor Arzuvaga con este este señor Arzuvaga le dedicato a su vida a los neandertars mira ya llegó la ayuda y me dice que me pasé entonces salúdamela te saluda Oscar desde acá dice que te mando un beso de lo público dice que te mando un beso desde el pasillo bien recibido dile que un beso va un abrazote y va un abrazote pasillero mi amor dice que ok ya entonces este cuate sostiene que la única manera de que los seres humanos podían haber sobrevivido era justo con la cooperación se ayudaba él dice que en la época más primitiva de la historia pues los seres humanos tenían muchos problemas para sobrevivir porque bueno ya ves que los mamuts por ejemplo no ponían de su parte para ser casados por dar un ejemplo no 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 señor mamut lo vamos a cazar no vamos que se quede quieto no nada el mamut se ponía de un humor pésimo y no solo eso no había como conservar la carne entonces y como te lo comes no 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 por más grande que sea tu horda o tu grupo o tu tribu o como se llame pues no te alcanzas a zampar un mamut antes de que se echa a perder sí de aquí a aquí se inventen el salar la carne y cosas de esas secarla y demás van a pasar milenios milenios entonces a alguno de estos abusados se le ocurrió hacer un banco de alimentos sostiene al suado y entonces invitaban a la tribu de al lado de vénganse hay mamut y a los del otro lado decían vénganse va a haber mamut órale entonces ya llegaban todos se tragaban el mamut completo lo cual era una maravilla pero generaban gracias a esto una suerte de compromiso de reciprocidad exacto los de acá te invitaban cuando había mamut los de acá y entonces y si llegaba a una tribu nueva que eran bastante culéis y hacían honor a la teoría de nunca copero pues se juntaban todos y les daban en la torre incluso eso que dice este cuate yo creo que es tan cierto que lo vemos todavía funcionando hoy en las fiestas patronales o en fenómenos como como la guelaguetza pero no el baile pues no no sino el sí el compartir el depósito el aventar la fruta no el depósito ajá ajá hay en en Teotitlán del Valle bueno no sé si esto sigue pasando pero pero pasaba o sea lo que estoy contando es AP entonces Prepe así AP sí cierto AP AP quedamos AP en Teotitlán del Valle cuando te nace el hijo tú decías no pues en la madre cuando se case hacer la fiesta de la boda y invitar a Teotitlán sale carísimo y entonces lo que tú hacías era como un banco de alimentos entonces yo iba ahí con Beatriz y le decía oye beca que mira te traje un guajolote que necesites para hacerle su molacho a Oscar si como no ahora te lo dejo en Galaguete y te dejo seis docenas de huevos dos panes etc y así vas repartiendo durante toda la vida cuando se casaba el hijo les decías a todos venga ahora me hace falta a mí ahora me hace falta a ti y beca me regresaba un guajolote del mismo peso bueno aproximado pues no 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 están así pero los seis docenas de huevos si llegaban seis docenas de huevos y entonces con esto ya se organizaban y esta fiesta permite un banco de alimentos que funciona a todo dar y ayuda a que la comunidad funcione incluso el cargo el cargo la mayordomía significa que tú te vas a tronar toda tu lana para pagar la fiesta si es justamente el que sube de mayordomo es el que de autoridad regional pues es el que el que puede financiar la fiesta y solamente lo puede hacer así claro pero cuando la financia son prácticas muy bonitas y hay otra que es preciosa que está que sucede más o menos en la región de Oaxaca la que se llama el tequio es maravilloso ese trabajo voluntario por el por el bien de todos en la comunidad de veras que es una maravilla es un trabajo no pagado y que haces nomás por por buena ondes sí pero que permite construir escuelas caminos y un demonio de cosas sí sumándole ya 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 pero todas estas conductas nacen de esta buena ondes de invitarlos a comerte un filete de mamuto de gonfoterio sí fíjate que a propósito de esto hay un libro que no sé si conozcas de este filósofo alemán nuevo Peter Sloterdijk ajá el de la crítica a la razón cínica y el libro de los círculos esas cosas que son más o menos inelarrables tiene un libro muy bonito ¿a poco? un libro bonito que se deja leer con gran facilidad está en ciruela en la colección cuadradita chiquita se llama En el mismo barco y es una historia de la prehistoria ¡ah qué bonito! me lo voy a echar échatelo porque es la pura deducción lógica de cómo tuvieron que haber sobrevivido los seres humanos allá antes de que existiera la escritura en la prehistoria entonces lo va deduciendo por lógica y termina armando una historia muy convencible muy increíble por ejemplo uno puede estar sin comer varios días pero uno no puede estar sin beber varios días ajá entonces por fuerza tienes que vivir al margen de un río y ahí vas caminando ¿sí? vas por supuesto como buen depredador comiendo todos los frutos que hay en la orilla de este lado ¿sí? cuando el río se angosta y se pueden brincar al otro lado ahí van en paralelo unos de acá y otros de allá al rato terminan oliendo distinto claro y entonces las tribus ya tienen su cierta identidad el olfato es lo que les da su sentido de pertenencia a un grupo y se saben que son de aquí y no de allá luego remontan todo el río para arriba o todo el río para abajo y luego se tienen que regresar y cuando regresan se dan cuenta que las semillas que no se terminaron de tragar empiezan a germinar o que se tragaron y depusieron y depusieron y así incluso las presentaron con abono y todo sí, sí, sí entonces surge la agricultura es una explicación muy bonita el libro se llama En el mismo barco así hay que echárselo yo prometo que me lo voy a echar y sí aparecen estas cosas de cooperación que me mencionas como que están ahí consideradas porque pues es es un libro como te decírtelo no como no como fue sino como tuvo que haber sido o por lo menos uno de los posibles modelos de como tuvo que haber sido eso está padre eso está padre y hay otro que está padre también de esos que se lo deben de leer todos ya creo que alguna vez lo comentamos el de la vida la vida explicada por un sapiens a un neandertal a ver no me acuerdo cuéntamelo ese resulta que un día Juan José Millas que vamos ese sí escribe no 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 medianías el tipo es buenísimo va a presentar un libro a Tapuerca que es justo donde tiene su yacimiento de neandertales en Arzuaga que te acabo de comentar y se conocen se caen bien y le dice explícame esto yo quiero entender cómo funcionaba el mundo en aquella época dice juega entonces va a hacer una cosa yo soy un sapiens tú eres un neandertal y te voy a explicar la vida y se le explica llevándolo a muchos lugares sólo una vez lo lleva un yacimiento paleontológico lo lleva al mercado la ir al mercado es una maravilla porque le ve explicando por qué las frutas son diferentes cómo se deben de comer cómo se las comían cómo las recolectaban qué papel jugaba el pajarito a la hora de que se comían las semillas de acá y las hurraba por acá es decir es un libro en los cuales no habría polinización exacto 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 hay un incluso era bueno esto no es de la prehistoria pero sí es de hace muchos años aquí en el sureste había todo un cuidado para las moscas pues es que las moscas tienen una utilidad igual que las abejas sí incluso el cacao solo se podía producir si había moscas a ver es así no me la sé había producir cacao un chocolate una de las cosas más complicadas que yo he visto en toda mi perra vida al pensar el cacautero no surge no se puede dar en cualquier terreno tiene que haber árboles más altos para que le den sombra porque si no se quema ya no sale nada o sea el sol no le hace bien entonces ya tienes ahí al maya sembrando ahí su cacautero abajo de ahí y el cacautero crecía y las mosquitas pues les encantaba el cacao ¿no? la pulpa del cacao y entonces tenían que cuidar que no se fueran porque si no no se polinizaban todos los cacauteros ya que estaban las como pinitas como papayitas frutas rarísimas que son del cacao las sacaban y quitaban toda la la pulpa sacaban las semillas y les dejaban la el cuerito tantita pulpa una semana no más para que se fermentaran con el calor yucateco bueno luego las tuestas y luego ya las mueles es complejísimo qué bonita cosa fíjate todo lo que tiene que ver con esos círculos de pues de equilibrio ecológico es una maravilla una maravilla una maravilla y aparte demuestra algo que los que han convertido al ecologismo en una religión no ven que el hombre puede no solo usar sino lo puede enriquecer como en el caso del cacao porque para que el cacao funcionara decidieron sembrarle al lado orquídeas no de echarte un chocolate sin vainilla y al lado de la orquídea sembraban achiote pues era toda una es que es una sabiduría milenaria sí y entonces pues ya tenías todos los ingredientes miel que tenía cerca que era buenísima incluso una miel muy especial porque la miel que producían estos cuates eran tan abusados que descubrieron que no todas las frutas perdón no todas las flores daban el mismo sabor entonces agarraron una especie datura creo que se llama el nombre científico que el el néctar de esa de esa de esa flor es alucinógeno ajá entonces sembraron un fregadal de daturas les pusieron su panal al lado y salió una miel buenísima buenísima no solo muy sabrosa sino que tenía un disco así como mareador pegador una miel pegadora fíjate que eso alguna vez lo leí porque no sé en cuál de mis novelas ay creo que en la vida de un muerto el protagonista se va con con una fulana por el campo huyendo para no ser capturado por la policía que ya lo persigue ajá y va a dar a un a un plantío de amapolas mmm y llega en la noche y se encuentra un montonal un enjambre de luciérnagas y descubre que son plantas alucinógenas no porque la reconozca sino por los desfiles que arman las luciérnagas al volar y parecen letreros de gas neón y empiezan a dibujar en el cielo donde pisan lóbulos es que de veras hay hay unas combinaciones bueno pues combinando combinando las cosas de la naturaleza seguramente se puede encontrar la solución a cualquier problema si eso es un hecho absolutamente cierto pero el chiste es encontrar la combinación de no ser por eso en los laboratorios de ciencia las bitácoras de los experimentos debería de hacerse una especie de banco de esos datos porque solamente se terminan por patentar algunas de las pócimas que terminan por armar pero todos los las intentonas fallidas son de veras son un muestrario gigantesco de ensayo y error claro que es en donde se invierte una cantidad de millones de pesos o dólares o yen o lo que tú quieras para poder encontrar algún día alguna cosa que sí sirva por eso es tan importante la inversión en ciencia la inversión en ciencia real pues sí 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 y fíjate una cosa hace ratito te hablaba yo mencioné la fórmula sabiduría milenaria ajá quién sabe cómo es que ciertas ciertos brebajes de los brujos medio funcionan sí entonces la investigación médica ahora en lugar de irse a hacer al buen tuntún van con unos antropólogos les son sacan todos sus secretos a los a los brujos y luego nada más los decantan y les ponen algún ingrediente adicional para potenciar su beneficio entonces ya no hacen tanta investigación real sino que están aprovechando justamente esta sanidad que anda dispersa en todo el mundo de las regiones así divas porque por algo han sobrevivido claro fíjate que hubo un caso que yo conocí hace unos pocos años de una curandera purépecha doña Rosita Asencio así se llama la mujer digo no 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 sé si aún viva pero era era ya una mujer muy muy viejita muy viejita para haber tenido como 80 y feria 90 y feria o sea no 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 así de primer hervor no sale pues no 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 ya bastante riquita doña Rosita y ella había inventado en la época de Echeverría junto con el INSS los logró convencer a los del INSS de hacer huertos de plantas medicinales y entonces en muchas zonas indígenas los tuvieron pero lo interesante de Rosita Asencio es que fue juntando todo lo que le recetaba a sus pacientes y que les iba pasando pues mira ahí había hecho el trabajo previo exacto estaba toda está toda la chamba en bruto de 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 doña Rosita Asencio y yo llegué a ver los 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 se publicaron incluso el resumen técnico de todo esto junto con una introducción padrísima y y tú veías ahí por ejemplo Oscar de la Borgolla llegó con pie de atleta y le di tal cosa no jaló no le di tal otra no esta sí jaló y entonces luego veías a José Luis le dio pie de atleta le daba lo mismo que Oscar pero no jalaba entonces iba haciendo ahí una serie de de combinaciones hasta que tenía la 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 el preparado de de hierbas que sí curaba el pie de atleta pues y mira si era mal de ojo también el mal de ojo lo curaba con el mismo sistema pues no sé si te acuerdas de un libro que hablamos creo que lo mencionamos alguna vez un libro de Julius Michelet sí se llama historia del satanismo y la brujería ahí aparece un dato que a mí me fascinó cuando lo encontré porque yo yo no entendía cómo había sucedido el renacimiento ajá ya ves que en en la época clásica sí había un intento de entender la naturaleza ajá pero durante toda la edad media pues toda la inteligencia se fue hacia la cosa negativa digamos hacia lo no positivo hacia lo que no se veía lo espiritual y estuvieron ahí divagando años sobre si sobre cuál era la naturaleza de Dios ajá y de pronto hay un destape en el renacimiento en el que surgen maravillosamente un montón de de cosas ajá y Michelet documenta esto justamente con las brujas sí las brujas eran unas hierberas que gracias a ellas se pudieron salvar de las pandemias de sífilis y peste y cosas que hubo que diezmaron en serio a la población con con sus brebajes y lo interesante es que al darte el veneno no en la dosis exacta quinta esenciada en una pastillita de 20 miligramos sino que te daban la el hierbajo directo pues te producían unas temperaturas altísimas y en esas temperaturas cuando tenías 42 de fiebre pues alucinabas veías el diablo y estabas convencido de que la mujer esta te lo había presentado en persona claro pero fue fue la manera como se fue acumulando un montón de conocimiento y todavía se conserva en la terminología de los fármacos actuales la palabra belladona claro que es invento de de esa etapa de alguna bruja que no pasó a la historia y se merecería un premio Nobel de medicina claro es un fíjate a mí me pasó algo parecido con el renacimiento a ver fíjate yo igual de pronto tú dices bueno y un día tantán y un día tantán y un día tantán la madre pues como que tantán no 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 pues yo la primera vez que empecé a preocuparme en serio por el renacimiento fue por el primero que me me puso en alerta fue Shakespeare gracias a él fue que entendí a ver porque en uno de los monólogos de Hamlet no en este de ser o no ser sino el de oh hermosa criatura el hombre donde dice su ser es una cadena que va de los ángeles a los minerales y en el centro está el hombre a mí la idea de esta cadena me parecía sensacional porque parecía casi evolutiva de los minerales hasta los ángeles yo decía esto está raro y luego de eso me dio por leer Utopías y cuando veía la ciudad del sol de Campanella y veías esta ciudad que eran siete murallas circulares construida cada una con un metal diferente y que era indestructible y decía esa chingada aquí hay algo bueno pues resulta que efectivamente ahí Michelet tiene toda la razón cuando viene la epidemia de la peste en mil trescientos cuarenta y ocho hasta me la sé hasta caramba hasta ese grado no pues le dediqué como cuatro años de mi vida a esto tres ajá a estudiar a la peste y entonces llega la peste a Europa que ese es todo un asunto y el problema es que nada de lo que tenían jalaba y no solo nada de lo que tenían jalaba sino que de pilón mataba a parejo es decir si eras noble sacerdote un barbaján de quinta te cargaba el payaso y no solo eso se quiebra todos los sistemas de control gobierno pues no hay ya se huyeron o están muertos oye háblele al cura no pues no hay cura porque o ya se murió o ya se peló y si nos viene a ver se muere no sé si me explico es una cosa demencial y en este mundo demencial surge una idea que parece poca cosa el chiste no es tanto entender a la naturaleza sino controlar que ahí está ahí está la gran clave ahí está entonces ¿cómo le hago para controlarla? y entonces la única manera es la magia o la brujería y entonces cuando te quedas con esta idea te dice ah ya entendí porque por ejemplo cuando cuando Fichino está ahí con los Medici y llegan los textos de Platón y llegan los textos herméticos los primeros que traducen son los herméticos pues sí claro porque ellos lo que están buscando es cómo hacerle para controlar esta cosa pues es que mira y perdón Platón no controla nada no 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 es que hay hay una cosa que más que Platón el culpable fue Aristóteles porque Aristóteles piensa en la metafísica dice en la metafísica que el la más alta forma del conocimiento es aquella que no sirve para nada ajá hace un escal un escalonamiento de los saberes el saber muy concreto qué hora son las nueve de la noche sí eso nada más sirve ahorita y no sirve para nada porque al rato ya no es y luego hay unos saberes prácticos pero como están al servicio de las necesidades y justamente nos caracterizamos por ser libres lo más valioso es lo que es inútil claro entonces cuál es su servicio cuál es su beneficio y pues mejorarnos espiritualmente cómo se justifica saber por saber ese saber por saber el arte por el arte que todavía sigue por ahí en muchas mentalidades funcionando que las cosas auténticas son las que se hacen por amor al arte por eso no nos pagan por eso tenemos que ir a dar conferencias gratis y cosas por el estilo no porque piensan que ya suficiente recompensa es que podamos dedicarnos a lo que nos gusta entonces vivir del amor al arte claro y sin comer esa idea cuando se propieza con una situación muy peligrosa como la peste o todas las crisis económicas se modifica y el que enuncia exactamente el comienzo de la modernidad es Francis Bacon en el Novum Organum en este libro que es una maravilla y es el que empieza con el método científico de la observación de la experimentación y ya ya lo vuelve una como estándar y entonces le cambia el propósito a la ciencia ya no es saber por saber sino saber para dominar dice textualmente para ampliar el reinado del hombre sobre el universo exacto y entonces ahí entra ya toda la magia y si te pones a leer a Shakespeare en clave hermética es mira esta cadena que va desde los ángeles hasta los minerales ajá aquí aquí le sé porque no le dediqué tanto tiempo como tú al asunto pero cuando me tocó el tema de Santo Tomás para mi examen de oposición para volverme profesor de tiempo completo en la UNAM a la hora del sorteo chima que sale Santo Tomás que horror y entonces yo tenía que presentar una idea coherente de Santo Tomás y había leído algunas cosas suyas y me encontré con un pequeño opúsculo que es de ente y esencia ajá que es la lectura que hace Tomás de la metafísica de la metafísica que como nunca supo griego se la traducían pero en fin eso es lo de menos y lo que descubrí fue una cosa chistosísima que en el planteamiento aristotélico la jerarquía ontológica iba desde la sustancia compuesta de potencia y forma ajá luego la primera sustancia compuesta era las piedras luego el vegetal porque tenía ya vida luego el animal porque tenía vida movimiento y luego el hombre porque tenía vida movimiento y razón y luego había un brinco gigantesco hasta la sustancia primero ajá un abismo y lo que hace Santo Tomás es graduar ese abismo metiendo acomodando allá a todos los ángeles exacto entonces ya se va pian pianito no por un salto así tremebundo y gracias a eso obtuve mi mi titularidad en el área de metafísica y ontología entonces gracias a ti sabemos que rifan arcángeles ángeles serafines tronos nubes amorcitos nubes etcétera son nueve las formas y las jerarquiza pues esa frase de 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 Shakespeare seguramente tenía en cuenta esa ordenación ontológica del mundo que era tomista sí absolutamente tomista y ese mundo empieza a jalar con la magia y ellos se vuelven cruciales incluso hay magos como Fichino que por ejemplo en la dignidad del hombre si mal no recuerdo sí creo que es en la dignidad del hombre él hace toda una defensa de la magia para controlar el universo y tú quites la palabra magia y pones ciencia o tecnología y cualquier dueño de celular cae prende le da el pataturo de la emoción se priva de la emoción y a partir de ahí viene toda esta búsqueda y después leía un francés que se llamaba Coire Alexandre Coire que decía que nunca entendimos al renacimiento porque la pensábamos como una obra de luces sin darnos cuenta que es la época más oscura del conocimiento humano ¿por qué? porque se institucionaliza lo que antes era clandestino exacto y no solo eso se institucionaliza una creencia del mundo que está rarísima la magia y la brujería es decir los avances de Tomás los avances de este renacimiento medieval por así decirlo palidecen se hunden junto a estas locuras renacentistas hasta que empieza a aparecer gente decente y dicen oiga no espérense 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 ¿qué tal que vamos a la naturaleza vamos a fijarnos en el mundo claro y vamos entendiendo esto porque a cómo van no vamos a llegar muy lejos o sea no 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 pues fíjate que el proyecto de la modernidad que fue el que nos insufló la idea de progreso y la idea de que la ciencia pura o sea la que solamente saber por saber cómo la matemática la matemática tiene su parte utilitaria pero hay una teoría que es la teoría de números es como la patita fea de la matemática porque pues durante milenios no sirvió para un demonio claro ahora es la base de todas las computaciones de todas las computadoras y un montón de sistemas cibernéticos pero originariamente el saber si había números primos números amigos números con unas peculiaridades rarísimas no tenía ninguna importancia era era simplemente ir clasificando colecciones extrañas ajá ahora les han sacado un provecho porque y es que como que había dos mentalidades de veras hacer las cosas porque valían la pena por sí mismas ajá y hacer las cosas porque valen la pena para el bienestar de la gente como pues hemos hecho un deterioro grande gracias a la tecnología y a la ciencia ahora la gente anda viendo con feos ojos a la ciencia y la culpa de todos los destrozos y de toda la desgracia y por eso se acabó la modernidad sí se acabó la idea de progreso ya no hay una utopía a la que vamos a llegar y y nos va a resolver todo ¿no? y estamos en la postmodernidad sí que es algo que a mí todavía no me acaba de convencer a mí me gustaba más antes ¿cuándo éramos subdesarrollados? sí de veras cuando éramos subdesarrollados el mundo era muy claro yo vivía todo dado la verdad es que sí todo me resultaba comprensible o sea era un mundo mucho más simple cada vez es más enredoso más 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 complejo pues es que fíjate que si había alguien que llevara la batuta era un referente de seguridad entonces íbamos tras eso claro el futuro se tensaba hacia allá aunque no lo alcanzáramos iba para allá y lo teníamos clarísimo cuando se acaba el hallazgo todo el mundo empieza a dar vueltas y por eso hoy nadie sigue a nadie y todo se vale y todo es relativo y lo que tú dices y lo que yo digo y lo que dice cualquiera vale lo mismo claro el único como dice mi abuelita bueno como diría mi abuelita ya no hay temor de Dios eso es un hecho eso es un hecho oye antes de que nos vayamos porque ya nos pasamos para no variar déjame enseñarte una cosa miren quítense las chinguines ya salió a 25 varos a 25 varos que bonito cosas maravillosas mira les voy a enseñar un texto fundamental para la literatura y el conocimiento snob que bueno aquí les explico como le van a hacer para ser como este señor un snob ahí encuentras todo el chisme de la palabra snob y la falta de regambre exacto ah no pues ese es un ese es un asunto que hay que leer porque hoy solamente existen puros snob y el problema es que ya no es como antes que un buen coito te arreglaba la vida no de veras un buen coito si tu mamá tenía buena puntería no da igual buen gusto o muchos amores pero si se casaba con el príncipe fulano pues ya estufas oye pues a mí déjame enseñar otra cosa a ver enseña otro manual mira ándale a este manual que es el curso de redacción para escritores y periodistas de Beatriz Escalante sí le tengo un amor total porque lleva miles y miles y miles de miles de ejemplares y es un manualote que pues está en todo el mundo de habla hispana funcionando para aprender a escribir correctamente y te digo que le tengo un gran amor porque además que me ha enseñado muchas cosas para escribir bien gracias a él hay cena navideña eso es lo más importante señores salgan bueno no ya no a esta hora no tiene mucho caso que salgan pero mañana y la mañana se me levantan tempranito y a comprar el manual para la cena la cena navideña de Oscar y este para el desayuno de todos los que chambeamos aquí o sea el desayuno nunca nos viene mal oye y tú también tienes manuales José Luis muchos libros para poder ser introductorios a la ciencia tienes una enciclopedia de la ciencia y no sé qué tanto sí muchos manuales yo escribí un tiempo y la verdad es que eran muy divertidos te voy a decir porque eran divertidos porque me obligaban a tener en claro algo que estaba pasando y cuando digo en claro es que si pudiera ser capaz de explicárselo a cualquier persona que no se hubiera asomado cuando se logra eso es que ya lo entendiste y tengo en realidad tres manualitos uno que acabó siendo parte de las bibliotecas de habla que es una historia de la ciencia entonces fue muy divertido hacerla claro confieso yo llegué hasta finales del 19 ya después del 19 yo no entiendo nada ya la ciencia se vuelve se vuelve algo más más cosco monos rudísima rudísima pero y el chiste era en ese manual encontrar un texto del autor que explicara el asunto pues por ejemplo ese es un trabajo muy bonito muy bonito muy bonito entonces el texto mío corría e iba contando la historia e iba presentando cada uno de los textos entonces por ejemplo yo me acuerdo cuando el cuando estaba explicando cómo curar la sífilis y las enfermedades y todo esto cómo empieza eso un poema maravilloso que se llama el morbo gálico ajá que lo escribieron por el sitio de Nápoles un poema de un que cuenta toda una epidemia de sífilis y que iban haciendo los médicos y cómo usaban el mercurio una cosa maravillosa ese fue uno y otro hice parecido pero de historia de México también largo largo y entonces iba yo presentando documentos desde la época prehispánica hasta la revolución hasta la fundación del PRI ahí terminaba porque si no aquello nunca se iba a acabar y entonces era el mismo sistema era un documento no los presentaba textuales porque si no pues era aburrido nadie los leía entonces eran documentos en un extracto o alguna cosa y aparte reescritos en español perdón que diga reescritos en español pero ya no era el español del siglo XVI ni el XVIII no, 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 no o sea pasados español actual una actualización para que se pudieran leer claro no solo ortográfica sino también de puntuación sí como por ejemplo el uso del punto y coma en toda la colonia equivalía a punto ah caramba esa no me la sabía sí hay una serie de cosas rarísimas en cómo se usaban los signos de puntuación porque como no había muchas letras en las imprentas les generaba problemas para formar el texto y entonces de vez en cuando para ahorrarse mayúsculas o hacer cosas así chistosas ponían un punto y coma mira nomás y ahí tienen un uso de la puntuación muy extraña claro a nosotros nos suena horrible y no se entiende nada así a golpe de vista pero ya cuando le pones le vas cambiando los puntitos y le pones los acentos donde Dios manda con temor a Dios actualizas el mío sigma claro y cambias también las preposiciones sí porque como han cambiado y se han perfilado y ahora tienen una deberían de tener una puntería absoluta claro entonces el uso preposicional es absolutamente diferente entonces hacer todo esto te daba chance de ir jalando entonces esa chamba nunca dejó de hacerla incluso hice otro más hace poquito sobre el siglo XIX de cómo pasear en una ciudad en el siglo XIX aquí en México es un manual para irse de visita al siglo XIX al siglo XIX es un manual para que la gente vaya y sepa qué tiene que ver dónde tiene que comer por qué pintan de ese color una casa y por qué pintamos de color otra casa es decir cómo entrarle al asunto yo sí soy muy partidario de eso me gusta hacerlo eso me divierte enormidades enormidades incluso de canciones tengo otro ahorita ya me acordé ¿otro manual de canciones? de canciones con puras canciones decidí bueno canciones y poemas populares contar toda la revolución a partir de esas canciones y a partir de esas canciones ir explicándole a la gente cómo es que iban creándose mitos en la revolución y cómo los mitos las encantados pero ese sí más que manual se me hace que es un es un documento serio no 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 es un lo usan en las escuelas secundarias ah mira qué bonito o sea es un texto muy 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 accesible muy muy para cualquier persona pues y entonces lo leen ahí y van viendo la canción por ejemplo cuando vienen a perseguir a Villa sale toda la canción uno de los infinitos corridos y les voy contando por qué se va diciendo eso y cómo eso va a ir creándole la leyenda a Pancho Vista mira nomás yo una vez hice un manual cuál 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 hice un manual que pensé que me iba a volver rico porque si te has fijado pues de unos años para acá que será como 20 años para acá han hecho eclosión o sea han rompto el cascarón y han emergido un montón de talleres para escritores sí no antes solamente había el taller de pues de este Ardeola que fue de los primeros y luego había un era rarísimo encontrar alguien que armara un taller pero ahora hay un taller en cada esquina sí entonces yo hice un taller un manual de creación literaria con el que pensé que me iba a volver rico yo lo tengo sí pues no me volví rico por una razón de distribución porque como son pequeños cenáculos como ínsulas dispersas ajá nunca lo he podido distribuir bien no pero hay que hacer un manual así que pegue yo te voy a contar una hubo un manual que pegó tanto que en España esto es real llegaba la gente al corte inglés y decía oiga me da el libro del subnormal que es un genio ajá 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 y bueno ese sí es bueno es la breve historia del tiempo la de Hawking la de Hawking que es un manual sí es cierto y él lo hizo justo para para pagarle la educación a las hijas un año de colegiaturas y ve tú no más lo que pasa que fíjate que ahí si no hubiera sido Stephen Hawking muy difícilmente habría tenido esa difusión pero primero había que pues aproximarse a la edad del universo como lo hizo descubrir este parte de los hoyos negros y además una cosa que es el mayor mérito de Hawking la radiación de Hawking sí algo que escapa de los hoyos negros sí eso sí es un es un era un científico fenomenal maravilloso maravilloso pero así lo pedían en el corte inglés y esto es de buena fuente es de buena fuente esto me lo contó ¿sabes quién me lo contó? Homero Galloso caramba así lo pedían entonces sí él me contó que bueno pues que el libro cuando pegó en Planeta le tocó a él ser director de Planeta todavía estaba ahí Homero y un día platicando no sé cómo salió a colación lo del libro de Hawking que todo el mundo por lo menos lo traía de sobaco ilustrado y este algo le comenté y me dice no no sabes cómo lo piden en el corte inglés y que me la suelta la del subnormal que es un genio y me dice yo yo la verdad me ha parecido siempre la cosa más extraña que he oído de toda mi vida más extraña y es absolutamente reprobable desde el punto de vista políticamente correcto ah no pero en aquella época todavía James Bond no lo jubilaban no era padre de familia y la gente aparte no lo decía de mala fe o sea lo decía con gran gran apantalla ante el señor Hawking qué horror mi querido José Luis pues ha sido un gustote como siempre platicar como siempre entonces está mejor y la semana que está mejor porque de qué vamos a hablar no tengo la más remota idea ah entonces iba a estar muy bueno fíjate no porque te toca no te toca a ti escoger yo escogí esto bueno está bien le pensaré ya lo pensarás con profusión eso y aparte lo mejor es que nos vemos el jueves y nos vamos a ver el sábado o en la semana que entra es cierto porque vamos a comer acá en la azotea nos vamos a reunir en vivo en vivo y en la azotea entonces Acapulco en la azotea habrá de este sábado en ocho oye te mando un abrazote mi querido José Luis nos estamos viendo acá y nos vemos el jueves para seguir aquí bordándole al manto de Penélope sale bye bye bebé Le host, le host, le host, le host, la o o o o o o